Andrea Legarreta y Galilea Montijo son una dupla ejemplar. Ambas hacen un gran trabajo en el elenco de hoy y son las favoritas del público. Por eso es inevitable que los rumores sobre una pelea aparezcan cuando alguna falta a los eventos sociales de la otra. Hace unos días Galilea Montijo decidió celebrar en grande el cumpleaños número 6 de su pequeño Mateo. La celebración fue todo un éxito y, con base en las fotografías que la propia Galilea publicó en su cuenta de Instagram, en grande. Este festejo fue bastante criticado por los seguidores de la conductora, pues no les pareció correcto que echara la casa por la ventana para celebrar los 6 años de su hijo. La acusaron de presuntuosa, además de que hicieron comentarios despectivos sobre la decoración del pastel. Entre la ola de comentarios en contra y otros que defendían a Galilea, la publicación alcanzó un número estratosférico de Me Gusta, con casi 80.000 likes. Lo que llamó mucho la atención de los fanáticos y seguidores fue que en las fotografías no aparecía su compañera de trabajo, Andrea Legarreta. Los rumores no tardaron en surgir, pues no es noticia que ambas conductoras han tenido rencillas y todos ellos especulan que se trata de un disgusto entre ambas. Aunque ninguna de las dos conductoras ha hecho comentarios al respecto, sí resulta extraño que ni Andrea ni sus dos hijas aparezcan en las fotografías de fiesta, lo cual hace suponer que no fueron invitadas. Gracias. Gracias.